Amigos, ¿cómo están? Aquí el Alfred. Ese hotel que ven ahí atrás se llama Fontainebleau. Lo acaban de abrir hace poquito, hace como 10 días aquí en Las Vegas. Es lo más nuevo. Lo vamos a ir a ver, vamos a ver qué tal está. Pero sobre todo vamos a ver su historia. Tiene más de 15 años así parado y apenas lo está inaugurando. Se va a poner bueno, vamos. Obviamente todos los hoteles tienen sus historias, ¿no? Pero este es muy evidente porque es un hotel muy, muy grande con vidrios rotos de repente, con grúas abajo. Ojo, mucho tiempo olvidado. Yo llegué aquí a Las Vegas en el año 2008 y desde entonces que lo veo así. Este es el centro de convenciones de Las Vegas, al ladito. Está enfrentito al Circus Circus. Fontainebleau significa Fuente Azul en francés. Y hay un palacio, un castillo en Francia, justamente en la ciudad de Fontainebleau, donde han vivido varios reyes. Napoleón en una parte vivió ahí. Bueno, pues esta es la entrada principal. Qué bonita entrada, qué bonita recepción. Muy amplia. Primeras impresiones, amplitud, limpieza. Muy bonita la entrada de mí en este coche. Así como de adorno. Una fuente de bienvenida, Fontainebleau. Estamos a punto de entrar al lobby. Guau, muy bonito. El olor, muy rico. La habitación más barata, la más sencilla, 220 dólares, más el resort fee, más impuestos, ya te acaba costando 300 dólares. Y la más cara, mil ochocientos cincuenta dólares. Ok, story time. Todo empieza en 1948. Aquí estaba un hotel que se llamaba Thunderbird. Hace mucho tiempo. Un año después le cambiaron el nombre a Silverbird. O sea, le cambiaron el nombre al pajarito. Aquí tenemos esta pintura. Yo le llamaría mis primeros trazos de cuando yo era niño, algo así. Ay, señor autor, usted disculpara lo que es no saber de arte. Miren qué bonito muro. Como que gira. Está padrísimo. Estar sincronizado con los movimientos de la gente, lo dudo. No, no, yo creo que no. Esta obra de arte se llama Oceans, océanos. Tiene más de 400 motores individuales y hacen que se simule el movimiento del mar del planeta. Lo leí ahí. Un año después le vuelven a cambiar el nombre a El Rancho Hotel and Casino, 1950. Y así estuvo por muchísimos años. Cuarenta y dos años después. Cierra el casino El Rancho, 1992. Se acabó El Rancho. Muy bonitos los colores, los pisos obviamente, las alfombras nuevecitas. Huele a nuevo. Wow, la verdad sí se nota el dinero. La altura, sorprendente. Muy, muy alto. Este hotel es propiedad de Fontainebleau Resorts. Es un edificio hermano de la cadena que tiene también otro allá en Miami, Miami Beach. Son dos Fontainebleau aquí en Estados Unidos. Años mil. Desbaratan el rancho, lo demuelen. Y querían hacer un resort tipo Londres, pero pácatelas. Las Torres Gemelas, 11 de septiembre, se cansa el proyecto. Chéquense el candelabro. Todas estas fotos que ven aquí, pues algún día van a ser tiendas. Ya hay algunas que empezaron. Por ejemplo, esas dos que están ahí atrás. Ahí están ya. Pero van a ver, en un par de meses, tal vez en un año, esto va a estar lleno. Oigan, los paños. Se ve limpísimo. Huele delicioso. Muy, muy bonito, ¿eh? En verdad, muy, muy padre. Bueno, y aquí empieza el drama. En el año 2005, una persona llamada Jeff Suffer, acuérdense muy bien de Jeff, compra el hotel, lo que quedó del rancho. Y también compra la propiedad que está a un lado, que se llamó el hotel Algiers. Así que ya tiene un terrenote grandotote, mi cuate Jeff. Estoy en el segundo piso, una zona como de bar. Muy bonito, ¿eh? ¿Sabes cómo se ve? Como cuando el arquitecto termina su maqueta, que te hace como una ilustración, así como un render. Así se ve. Se ve precioso. Los colores muy definidos. Todo muy en su lugar. Miren, estamos en la zona como de fast food, entre comillas, ¿eh? Porque los restaurantes son muy bonitos. Mira, esa es como de pizza. Allá al fondo es como japonés, como... Sí, sushi. Luego acá tenemos, dice, roadside taco. ¿Qué venderán en Japón? Venden, claro, hamburguesas. Acá tenemos el bagel. Venden así como... Como sanduichitos. Pero no fue hasta el año 2007, cuando mi cuate Jeff empezó a construir este hotel. O sea, se tardó dos años en empezar. Aquí estoy en un área así como recepción. Y esta es la entrada al teatro. Por cierto, a este teatro de Blue Life le caben 3,800 personas cómodamente sentadas. 2007, ya lo estaban construyendo. Vieron algunos trabajadores, demandaron medidas inseguras para construir. Ay, ay, ay. El bar Ito. Así se llama este. Miren qué bonita lámpara. 2008, por fin acabaron el edificio. Como les decía, yo ya vivía aquí en el año 2008. Entonces, yo veía este edificio desde que llegué. Ya estaba terminado. Y lo que sí veía eran vidrios rotos. Grúas en la parte de abajo. Lonas, tapando. Sí, se veía olvidadón. Todos nos preguntábamos, pues, ¿qué es esto? ¿Cuándo van a abrir? Y para el año 2009, las broncas. Los presupuestos súper excedidos. Los bancos ya frustrados. Bank of America, que era el, digamos, como el que encabezaba los bancos. No nada más eran ellos, eran varios más. Ya estaban desesperados porque había prácticas fraudulentas. Había movimientos extraños. Finalmente, los bancos dijeron, ¿sabes qué? Ya, ya nos vamos a apoyar. Discúlpenos. Y que se va a quiebra, mi amigo Jeff. Me hubiera hablado. Esta es como una cafetería llamada Vida. No se ve tan fino. Aunque, claro, bueno, la decoración preciosa, ¿eh? Platillos de 15 dólares, de 17, algunos de 25. Claro, algunos más sofisticados de 30. Pero para esta zona de Las Vegas es bastante promedio. Finales del 2009, nada funciona. Los bancos ya no prestan. Mi cuate Jeff estaba desesperado y se va a quiebrar. Capítulo 11. Suspensión de pagos. Este se llama Solo. Solo Club. Pero también puedes venir acompañado, ¿eh? Esta es una zona de apuestas de deportes. Aquí se le apuestan a caballos, fútbol americano, automovilismo, béisbol, hockey. 2010. Mi cuate Jeff, ya desesperado, le vendió a Carl, Carl Icahn. Pero a Carl decidió no reanudar la construcción. La dejó abandonada. Miren qué bonito. Se llama Azul. Blue. Así como el hotel. Fontaine Blue. Se dice que hay 36 restaurantes y bares en todo este hotel. Mi nuevo amigo Carl, que también es cuate mío, vendió todos los muebles, subastó, se deshizo de todo lo que Jeff había hecho en el pasado. Dijo, no, 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 no. Le voy a cambiar el nombre, le voy a cambiar el concepto, todo lo que ya compraste se vende. Empezamos a hacer. Miren, estas flores son de verdad, son reales. Ay, Carl, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, no hiciste nada. Ahí estuvo el hotel, parado. Ni le cambió el nombre, ni le compró muebles. Ahí lo dejó. Y ahora, un anuncio de nuestros patrocinadores. Ya, gracias. Ya te la sabes. Dale like. 2015, mi cuate Carlitos, Carl, pone a la venta el resort. Ya, se deshizo de él, no pudo. Uy, ve esta escultura. Esto es masivo, eh. Muy grande. Sí, o sea, el diseñador tampoco le echó muchas ganas, eh. Hizo una bola de plastilina y la puso como quiso. Sí, o sea, pudo haber hecho un avioncito, ¿no? Un barquito, algo, nada. Ah, así, ¿cómo le quedó? ¿Saben cómo se me hace? Como la prueba de Rorschach. Esas que te ponen como manchas y que cada quien ve cosas diferentes. Así, mira. ¿Qué ves tú, eh? Una mariposa. Una mujer desnuda. A ver, ya ahorita un policía me dijo que eso representa amor. Y lo hizo un artista llamado Rorsch Fischer. A esta obra, este mural, se le conoce como el huevo estrellado con tocino. Pero siempre hay un comprador. En el año 2017, un grupo llamado Whitcoff y New Valley LLC se juntan y compran el proyecto enterito. Dijeron que lo iban a abrir para el año 2018. Que no les iba a pasar lo de Carl. Que no les iba a pasar lo de mi amigo Jeff. Que ellos sí lo iban a levantar y rápido. Que en el año 2018 dijeron que iba a estar funcionando. En el año 2018, se mete un borrachito, quema aquí todo. Y 10 millones de pérdidas por ese incendio. Tan salados, de ver. Este es un restaurante de carnes. Papi Steak. Año 2019. Ay, ay, ay. Broncas, otra vez. Bancos. El grupo Whitcoff y New Valley. Dicen que no. Pero que ahora sí para el año 2022. Que ahora sí ya va a estar abierto. Ya a uno no les cree nada, de veras. Esta es la terraza del Fontainebleau. Y como pueden ver aquí, ese es un sombrero. El sombrero de Napoleón Bonaparte. Y en lugar de llamarse Waterloo. Waterloo. Se llama Waterblue. Marzo del año 2020. Efectivamente. La pandemia. Se cancela todo. Un lugar como de dulces finos. Cocoa Deutsche. Como de chocolate caro. Uy, qué rico huele. Y a quienes imaginan que vuelve a aparecer en la novela. Jeff. Jeff, mi cuate Jeff. Y dice, quiero volver a recomprar. Año 2021. Y va a ser como yo quiero. A mi modo. Terco el Jeff. Terco, terco, terco. Vamos a ver si nos dejan entrar al fitness center. Ahí te encargo la cantidad de pesas. Y las máquinas. Está muy completo. Súper bonito. Miren, esta área es como de masajes. Año 2021. Ahora sí, Jeff se pone las pilas. Hace una fila y les dice a todos sus empleados. A ver si ahora sí ya. Por favor. Ya no quiero más dramas. Ya quiero que se acabe esto. Le pone Funt and Blue, como dijimos. Lo organiza, lo pinta, lo decora. Y lo lanza para el año 2023. Miren, esto es como un 7-Eleven con estilacho. Muy bonito. Ah, también hay postres. Sí hay dulcecitos. Miren, está muy bonito. Chocolatitos, postres. Muy bonito. Muy bonito lugar. Año 2023. Por fin. Junio. Se les quema el techo. Ya, pobrecitos. Fue un incendio chiquito. La verdad es que no fue grave. Lo apagaron rápido. Pero sí, ya era como el colmo. Ya, o sea, se les quema el techo. Este lugar se llama Nowhere. Vamos a ver qué tal está. Miren, qué bonito. Y ahí tocan jazz. Aquí hay una mesa de pool. Wow, qué bonito lugar. Súper nice, eh. El ambiente muy fino, muy bonito. Los acabados, todo es nuevo, obviamente. Los muebles, la decoración. Muy bonito lugar. 13 de diciembre del año 2023. Por fin abrieron Fontainebleau. ¡Yeah! Hombre, ahorita Jeff debe estar en su jacuzzi festejando. Y también Carl, y también los Whitcoff, y New Valley, y todos los dueños de este hotel. El, miren, el Hotel Fontainebleau es el más alto de todas las Vegas. De hecho, de todo Nevada. Pero no es el más grande, o sea, en cuanto a cantidad de habitaciones. Es el onceavo más grande en cuanto a habitaciones de todas las Vegas. De todos los dueños, tiene un montón de habitaciones. 3,644. Tiene 68 pisos de altura. Y tiene 737 pies de altura. Nada más le gana la Stratosphere. Pero esa no cuenta como edificio habitado. Y por si me está viendo algún interesado en comprar el hotel, 3.7 billones de dólares fue lo que costó. 3,700 millones de dólares. ¿Está bien? Ya no lo vendan. Lápiz. Esto es un spa. La música. La sensación es como de relax. Como de paz. Te venden ahí cremas, lociones, bolsitas. Hasta calzones. Híjole, no me dejaron subir a la alberca. Me dijeron que la van a abrir hasta verano. Que es invierno, ahorita hace mucho frío, efectivamente. Aquí les pongo unas imágenes de la alberca. Y bueno amigos, pues eso fue todo nuestro recorrido del Fontainebleau aquí en Las Vegas. Espero que vengan pronto, que les haya gustado y nos vemos en la próxima idea.